Hola, nos encontramos en el Parque de los Tapos, donde está ubicada una de las obras más representativas de nuestra universidad, el Prometeo. Hoy en Conexión le preguntaremos a la comunidad qué estrategia nos recomienda para ganar un parcial. Veamos quién nos responde. Mapa mental, y subrayar todas las copias. Pastel, que no falla. Toda la noche que hay, cuando hay más silencio, por ahí, tres, cuatro de la mañana. Hacer un cronograma. Calculadora. Lápiz y borrador. De leer y mirar los apuntes. Hacer las lecturas correspondientes, y a cada lectura sacarle un esquema o mapa conceptual para poderme ubicar dentro de la lectura a la hora de presentar el parcial. Y si les gustó lo que vieron, síguenos en nuestra fanpage Univirtual UTP. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!